Temporada número 12 de Skibit y Toilet Repito una vez más, estoy enganchadísimo a esta serie Vamos a reaccionar a los capítulos que me quedan Que no son muchos tampoco Y luego voy a hacer una cosa totalmente absurda En un juego de Roblox que no está para eso Pero que creo que puede quedar muy guay Y puede ser muy emocionante Pero antes, veamos lo nuevo de Skibit y Toilet Temporada número 12 Vale Nos quedamos, vale, vale, un segundo, un segundo Nos quedamos con que estas pistolas Desactivaban esos chips que ponían Para controlar a los camera men Si no os habéis visto la serie, de verdad, os la recomiendo muchísimo Es que engancha, o sea, me encanta Y aquí vemos a este Con una cámara diferente Mira, ¿ves? Están controlados Con esa pistola Se lo quitan Se enfadan Los camera men me encantan O sea, añaden ese toque de humor ¡Uh! ¿Qué? Ahora es una mega pistola Claro Eso es ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué locura A este no han conseguido todavía quitarle ese chip Pero claro, han hecho una pistola mucho más grande Y ahora la quitarán, ¿no? Dicen ahora Ahora sí, ¿no? Dime que sí No No, 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 no Sale el jefe Con más rayos aún Y destroza la p... Bueno, bueno, bueno A ver por qué hay muchísimas cosas O sea, el objetivo Es recuperar Al que va de rojo Que no sé si tiene algún nombre Es un speakerman, ¿no? Tal cual Pero más poderoso No lo sé Dejadme en comentarios si me equivoco Entonces están intentando crear una pistola mucho más grande Pero siempre se interpone el jefe de los Scribdy Toilet Es brutal esto Pero ¿os dais cuenta que están en una pelea? Y están los cameramen Sentados en un retrete Que son sus enemigos Comiendo palomitas como si nada Me encantan los cameramen Episodio número 39 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Se lo ha arrancado Ojo que esto se está haciendo más violento, ¿eh? ¿Qué es eso, qué es eso? ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Esto que es un TV-Man? ¿Se llama así? ¡Hala, los hipnotizan! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Me imagino que se llamarán TV-Man, ¿no? Brutal lo que han creado Porque es como que No sé si hipnotizar, los vuelve locos, ¿no? Algo así Episodio número 40 ¿Vale? Esto es normal Claro, ahora sale el TV-Man ¡Uh! Míralos, los hipnotiza todo Pero tiene poder como de telequinesis O me parece a mí Claro, para que a él no le afecte ¡Wow! A los grandes también les afecta ¡Ojo, eh! Porque con los Speaker-Man Es una locura Es una locura Ahora estos, ¿eh? Me falta el 41 Tremendo O sea, tremendo ¿Vale? Me encantan Los TV-Man Me flipan O sea, de lo mejorcito De verdad, ¿eh? De lo mejorcito que he visto Mira, aparecen ahora Policías Hipnotiza a todos O sea, los paraliza Hay uno más grande Dime que hay uno gigante ¡Oh, oh, oh! Es increíble Pero tiene como alas Ya no pueden con ellos Ya no pueden O sea, esta guerra Lo han ganado ya Los Cameraman Han ganado No, es que no pueden hacer nada Hasta que no salga el jefe De los Scribdly Toilet Y demuestre algo Que me extraña muchísimo Ha ganado, ¿eh? Los TV-Man han ganado No, no, han ganado Es que no hay otra Es que... No hay otra No hay otra No, de verdad, ¿eh? O sea, ¿cómo se combate esto ahora? Poniéndose una especie de gafas O algo así Estoy mega hypeado Con los siguientes episodios Tengo muchas ganas De ver el episodio 42 Ya que salga, por favor Y una vez más os repito Cuando salgan más capítulos ¿Queréis que vuelva a reaccionar a ellos? Yo los voy a ver Si queréis que lo grabe, lo grabo Pero yo verlos los voy a ver Me tiene muy enganchado esto Construye un barco para el tesoro Sí, ya sé que hay que construir barcos Pero con esto del Skibdy Toilet Quiero construir algo relacionado con eso Para saber hasta dónde sobrevivimos Creo que este juego lo conoce prácticamente todo el mundo Porque es de los más míticos que hay en Roblox A ver, porque hace mucho que no juego Voy a construirlo con los máximos materiales Que son estos de madera, ¿no? Luego tengo que ir pintando uno a uno No me acordaba de este juego Vale, vamos a construir Un retrete de Skibdy Toilet Vale, lo siguiente es la estructura Que obviamente la tengo que hacer bien grande Para que entre la almendra del Skibdy Toilet Vale, todo esto lo pintamos Más o menos va bien Vale, y ahora viene la parte complicada Que es la cabeza Estoy mirando a ver si tengo otro material Sé que la madera no es el mejor Pero claro, es del que más tengo A ver, mi amigo Que esto va a salir un poco mal Es que como dibujo una cabeza La tengo que hacer cuadrada, ¿no? Esto va a ser imposible Va a quedar raro No nos vamos a engañar Va a quedar muy raro Pero bueno, creo que se entiende Que va a ser de Skibdy Toilet A ver, va cogiendo forma Tan mal no está Me esperaba que iba a quedar peor, vale Y con esto ahí lo tendríamos La boca un poco grande Pero bueno, se entiende la cabeza, ¿no? Le faltan las orejillas ahí Para que... Eh, eso, eso es Y ahora la parte de atrás del retrete Dos horas después Pues chicos Parece que no Pero ha costado hacer esto Pensaba que me iba a quedar peor No ha quedado tan mal, ¿no? Me falta una cosa Que es añadirle un poco de agua aquí Bueno, es que lo voy a dejar feo Yo creo que me voy a colocar aquí En el botón para tirar de la cadena Vamos a colocar Había asientos en este juego Es que ya no me acuerdo de nada Vale, esto lo coloco aquí en... Voy a salir volando Voy... Esto no tiene... Cero protección Pero bueno, vamos a probar así Una antorcha aquí Y otra aquí Con toda la bandera ¡Ay! Bueno, impresionante ¡Míralo! ¡Míralo! Pues chicos Primer intento Vamos a ello Zarpar ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Espérate, eh No, esto no Porfa Pero... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero el escribidito... Escucha, escucha, escucha Reiniciar, por favor O sea, reiniciar ya A todo esto ¿Qué está construyendo el loco este? Mira el de mi lado Si está construyendo una ciudad con muralla ¿Qué es eso? ¿Pero que ha puesto camas o algo? ¿Y todo dentro de cada habitación? ¡Mamma mía! A ver, lo primero de todo He visto que esto se ha separado No sé por qué Nada más empezar Se había separado, ¿no? Y otra cosa Como veo que vuelca Porque tiene poca base Esto nos va a venir bien Porque puedo colocar aquí Una base Como si fuese el suelo O sea, está justificado Y ya que estamos Voy a construir una escalera detrás Así para que tenga un poco de sentido, ¿no? O sea, y de esta forma además Puedo subir... ¡Ay! ¡Pero impresionante! ¡Venga a zarpar! ¡Dale ahí! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Uh! 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 Las antorchas se han caído Un poco volcado voy O sea, que tengo que poner... ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Va recto! ¡Va! Bueno, recto no Vamos de lado No, pero ahora se tuve... ¡Eh! ¡Aaah! No, tanto no Nada más empezar y ya me estoy estrellando A ver si son tan duros como dicen Estas son las diferentes fases Por las que tengo que pasar hasta el tesoro, ¿no? Primera fase sencilla Unas simples rocas ¡Ahí va! Vale ¡Ahí, ahí, ahí! La base esa de suelo que he construido Aguanta ¡No hay que volcar! Si vuelco Voy a quedar muy expuesto Ahora, ¿qué es esto? Esto que es la jungla ¡Vale! Esas rocas se aguantan sin problema ¡Vale! Lo tengo ¡Venga, venga, venga! Ahí está Sin problema Sin problema ¡Uf! El suelo este va desapareciendo Está aguantando Está aguantando el suelo Está aguantando ¡Mírale qué cara! ¡Qué cara de felicidad! ¡No hay que volcar, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Vale Aguanto, aguanto Siguiente fase La fase de los engranajes y los relojes Esto, cuidado porque estos son más duros Estos son más duros ¡Uh! Está desapareciendo, ¿eh? El retrete poco a poco va desapareciendo Ya verás cuando empiecen las bombas Lo tengo, ¿esto qué es ahora? ¡Uh, uh! ¿Eso hace daño? ¿Ah, eso es por si tengo una construcción muy alta? ¿Para que la destruya con eso? ¡No! 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 ¡Me está atacando! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me ha quitado el asiento! ¡Me ha quitado el asiento! ¡No puedo caer! ¡Si caigo muero! ¡Pero esto es demasiado potente! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta cabeza! La cabeza se ha quedado enganchada en el retrete ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pero esto es demasiado! ¿Pero y cómo voy a aguantar esta fase? ¿Se les ha ido la olla? Ya no tengo asiento, ¿eh? Dependo de mi habilidad Vale, siguiente fase Perritos calientes Aquí nadie ataca ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Bueno! ¡Le lanza la bola de baseball! ¡Uf! Cuidado, aguanta cabeza ¡Aguanta cabeza! ¡Aguanta cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡Podemos! No, la cosa es que no se caiga esto Porque si se cae, caigo yo también ¡Mira la cabeza! ¡Queda poco! ¡Aguanta su sonrisa! ¡Ya, que deje de lanzar! ¡Que deje de lanzar! ¡Que deje de lanzar! ¡Uf! ¡Vete, vete, 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 vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Se va a ir, eh! ¡Le está aguantando esto del retrete! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es? Gafas de realidad virtual 3, 2, 1 ¿Y ahora qué es esto? Nada ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¡No, no puedo caer! ¡No puedo caer! ¡Aguanta el retrete! ¡Aguanta el retrete! ¡Aguanta el retrete! ¡No, no voy a morir! ¡No! Pero es muy difícil Fijaos hasta dónde hemos llegado Voy a incluir una pequeña capa de mármol aquí Para que aguante todo lo que pueda Y aquí Intentando seguir con el realismo de Skibit y Toilet Voy a ponerle como una especie de patas Al retrete O sea, esto no es nada raro A ver, tengo para usar turbos y cosas de esas Pero no es necesario Un Skibit y Toilet no lo necesita ¡Azarpar! ¡Ahí va! Es que la cabeza ya se mueve Es que es muy difícil Pero si se ha caído todo esto ya ¿What? Fijaos ¿Pero por qué se separa? Vale, voy por los relojes Y hemos tenido un problema Lo que es la cabeza Se ha salido del retrete ¿Cómo? Nadie lo entiende porque está cerrado Pero el juego ha preferido Que la cabeza vaya por su cuenta Así que si veo que se complican mucho las cosas Me voy con la cabeza, ¿eh? Porque tiene materiales más seguros ¿Esto qué es? ¡Oh, bueno! ¡No! ¡No, no, 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 no! O sea, ahora nos la... Bueno, 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 espectacular Pero si es que viene a... ¿Me van a reventar? Mira, mira, mira Van a por la cabeza Van a por la cabeza sobre todo Ya, por favor Ya, 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 ya Deja de lanzar cosas Deja de lanzar... ¡No! ¡No te pegues ahí al cañón! La cabeza se va por su cuenta Me abandona Me abandona el Skibit y Toilet Se va a caer la silla Se va a caer la silla Y ahora que toca ¡Madre mía! ¡No, el bate de béisbol! ¡No, pero no! Ve a por la cabeza ¡Ve a por la cabeza! ¡Ve a por la cabeza! No sé si irme con la cabeza A lo mejor es más seguro, ¿eh? No sé cuál va igual... ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Ha destrozado bastante! Creo que voy a tener que pegar un salto hacia la cabeza Pero es que si salto me voy a caer al agua La cabeza es más segura La cabeza es mucho más segura, yo creo ¡No, estos barriles son los explosivos! ¡Sí! ¡Estos barriles son los explosivos! ¡Creo que va a explotar este! Y voy a caer Hay que estar pendiente por si hay que saltar a la cabeza ¡No, no, 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 no! Sigue aguantando Sigue aguantando ¡Vamos, cabeza, vamos, cabeza! ¡Mira! ¡Se ha quedado tuerto! ¡Mira, le faltan dientes también! Al menos vamos aguantando, que es lo importante ¡Faltan tres, eh! ¡Fijaos, faltan tres mundos! ¿Esto qué es? Como la jungla de las tribus ¡Nos lanza bombas! ¡No, y estoy debajo justo! ¡Estoy debajo justo de las casetas! ¡No! Nada, esto no lo paso ni de broma Esto no lo paso ni de broma Porque me van a caer las bombas en la cabeza ¡Fijaos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡La cabeza se queda! ¡La cabeza se queda! ¡No, cuidado con esas bombas! ¡Cuidado con la bomba que va a salir! ¡Cuidado con la bomba que va a salir! ¡No, no, 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 no! ¡No, suelta, salta! ¡No puedo! ¡No me da opción a saltar! ¡Lo tenía! ¡Esa cabeza iba a aguantar! Lo refuerzo con unas patas de hierro Voy a poner un huevo No sé por qué es eso O sea, no sé ni para qué sirve Pero yo pongo el huevo Y oye, ya que estamos Por si lo necesitamos Vamos a colocar aquí Unos cuantos cohetes Vale, me sirve ¡ZARPAMOS! Vale, me he equivocado Le he dado a uno de los motores Creo que no le tendría que haber dado Tranquilo, tranquilo Para, para, para A ver, bien, no empezamos Pero bueno, ya que estamos Voy a activar el resto Creo que no... No han funcionado los motores, ¿eh? No me hagáis mucho caso Pero creo que no A ver, estoy aguantando Hasta... ¡Uf! ¡Madre mía! Hasta donde veis Volvamos tumbadísimos Y la silla esta Yo no sé lo que va a aguantar Porque están golpeando Todo el rato a la silla Mientras vayamos así ¡Guay! Lo que pasa es que la silla Se va a caer Y no me va a dar tiempo A llegar al retrete El tren pasa No nos hace daño Si es que no pasa otro ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ey! Ahí se había quedado el otro ¡Fijaos! ¿Qué hace el otro ahí? ¿Se ha quedado atascado? ¿Cómo? Oye, el otro está aguantando de pie ¿Y yo por qué no? ¡Cuidado! ¡Ahí va! Que el otro va de pie Que el otro va perfecto Está casi entero el otro Aguanta No, 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 no Esto es malo Haberme torcido es malo Porque ahora voy a golpear Yo con la almendra a todo No, no ¿Y ahora qué viene? Mira, mira, mira Que está aguantando ¡No! Ahora viene la tribu ¡Se le cae la cabeza! Cuidado, cuidado, cuidado Con esa bomba Cuidado, con esa bomba Cuidado Se han juntado dos esquivir y toilet Esto es rarísimo ¡No! Es que voy de cabeza Es que voy de cabeza Como me caiga una bomba Eso es, eso es, eso es Me voy con el otro Estoy con el otro Estoy con el otro ¿Qué puedo hacer aquí? La cosa es no caerse No, 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 no Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Madre mía, madre mía No puedo subir No puedo subir Se me ha roto la escalera A unas malas puedo llegar Al otro esquivir y toilet Vale, este queda poco Queda poco, queda poco Se está cayendo, se está cayendo No, 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 no No, no, aguanta Aguanta, aguanta Aguanto, aguanto Tengo que saltar por aquí ¡No! 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 Podía haber llegado Hay dos esquivir y toilet Que van a llegar al final Y yo no Vale, llegamos al material Radiactivo otra vez Y no va mal la cosa Ha perdido un ojo Pero no pasa nada Va a volcar, va a volcar Va a volcar, va a volcar Va a volcar, va a volcar Hacia adelante Si vuelca hacia adelante Tengo que saltar rápidamente Va a volcar, va a volcar Va a volcar, va a volcar No, está perdiendo mucho material Aquí delante ¡Tiene que girar! Es que si no vuelco yo De cabeza también Madre mía Y ahora las bombas De las tribus Vale, la cabeza Ha caído La cabeza ha caído Está en el suelo Esto es muy difícil No, cuidado esas bombas Cuidado esas bombas Hay que intentar evitarlas Vale, viene una bomba ¡No! ¡Tío! ¡Es toda la cabeza! ¡Madre mía! Le ha quitado la mitad de la cabeza No, 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 no Más bombas, no Vamos a volcar Vamos a volcar Vamos a volcar para el lado Ha dejado todo ese lado derecho Sin nada Vale, sí, pasamos esto ¡Cuidado esa bomba! ¿Y ahora qué vienen? Bueno, nada Espectacular, espectacular Ahora la gente tirando Kepcho y tirando cosas Desde las mesas ¡Madre mía! No voy a aguantar Queda este Otro mundo Y llegamos ¡No! ¡No, no, 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 no! Me han pintado la silla de rojo La cabeza está cayendo No sé cuánto aguantará la silla Este bloque es el que me sostiene No me va a dar tiempo a saltar No me va a dar tiempo a saltar Si caigo Mira, el huevo también está manchado No aguanta Aguanta muchos tenedores aquí Muchos tenedores aquí Muchos tenedores aquí Aguanta, 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 aguanta Estoy cayendo, estoy cayendo Estoy apoyado en la cabeza Último, 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 último Último y son rocas gigantes Último y son rocas gigantes Que es madera ¡Es madera! Estaba justo Solo había que tirarse ya por la catarata Estaba a punto de llegar ¡No! Me he quedado calvo Estaba ahí para llegar Me he quedado a las puertas Pero esto demuestra Que los Skibber y Toilet son muy fuertes Pero queda claro Que no invencibles ¡Gracias!